¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Se me viene a hacer un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy les estaré compartiendo los códigos de livestream de la 2.0, ya que por fin tuvimos este livestream, se ha revelado todo lo que se viene, Inazuma y muchas cosas más. Eso se lo estaré compartiendo en futuros videos justamente el día de hoy, en cuanto termine de grabar este video, pero quería grabar este video de rápido para poder compartir los códigos de protógemas que tuvimos, ya que en esta ocasión el livestream fue en inglés, así que los códigos los compartieron ahí mismo y tendremos este primer código con 100 protógemas y 10 minerales de refinamiento, con una foto bastante bonita de aquí de Ayaka y Yoimiya, que son los nuevos personajes de 5 estrellas que tendremos, ya se los adelanto desde ahorita en caso de que no hayan visto el livestream, pero ya lo verán más adelante. El segundo código que tenemos es este, igual 100 protógemas y ahora 5 libros de experiencia, igual una imagen de Ayaka y por último tendremos el tercer código, este código viene bueno con una imagen de Yoimiya y aparte con 50 mil moras. En total tenemos 300 protógemas con los códigos de livestream y la verdad es que esta cantidad de protógemas viene muy bien, esto es como siempre, dan 300 protógemas gratis con cada livestream, esto ha sido desde la 1.1 si no me equivoco. Y esa era la información que les quería compartir por este video, la verdad es que fue muy breve la información y también el video obviamente, sin embargo les quería compartir estos códigos de protógemas en este formato para que los que se hayan perdido el livestream de la 2.0 tengan aquí justamente en este video los códigos y puedan ponerlos en su cuenta de mi joyo o en su Playstation para que así puedan canjear estos códigos y puedan tener estas protógemas. Recuerden que si son de PS4 de Playstation pueden canjearlos solamente en la parte de ajustes, entran a la parte de cuenta y ahí canjean los códigos y ya si son de PC o de móvil será directamente con su cuenta de mi joyo que tienen. Y eso sería todo por el video de hoy, si les ha gustado no duden en suscribirse y dejar su like. Se despide todos ustedes, su amigo Dragnel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!